Mírala, mírala cómo sale. Ah, mírala, ahí está. Que salga. Míralo, 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 ahí viene. Que salte, digo. ¿Saltan? Sí, los delfines grises sí, ellos saltan. Pero los rosados sí no saltan por el tamaño y el cuerpo le tiene muy pesado. Además, la cola no le ayuda ya que la cola es muy pequeña. Ah, la de los rosados. Ah, la de los rosados. Ok. ¿Puede usted grabar algo? Sí, es que no es fácil tener la cámara lista. ¿Ustedes son negros y sus negros? Míralo por ahí, ¿eh? Eso. Míralo, míralo, Jorge. Al frente tuyo. Uy, cuidado. No, no sé cuál es la mujer acá. ¿Qué está pasando? A tu mano y a la derecha, creo, con... No, no sé qué. Ayayun